La elección del sombrero, para mí, recoge muy bien la sensibilidad que comparten las dos. Conseguir que un bote de pintura y una base del rodón sea arte, eso es único. Barajábamos varios nombres. Romualda fue una señora que conocimos de pequeñas en el desierto de Rodalquilar. La forma de vida que llevaba ella, como tan sencilla, pero a la vez hacía un producto tan exquisito. Mi hermana es diseñadora y yo soy pintora. A las dos nos apetecía emprender en algo juntas. Y encontramos que el sombrero era la pieza perfecta para unir nuestras pasiones. Una prenda temporal que era de moda, que estaba entre medias de arte, entre medias de diseño. Pues tenemos tres tipos de sombreros distintos. Las piezas únicas, que se cortan a patrón. Primero se corta el patrón y luego, con una gama de colores muy limitada, que son los colores primarios, se realiza una paleta muy específica para cada sombrero. Y luego ese sombrero se pinta y se confecciona. Es un proceso distinto dependiendo de la pieza. No trabajo con bocetos. Todo es como salvaje. Igual inspiradas en semillas o en la composición de las hojas o las flores. Luego están las series, que se pintan en trozos de tela más grandes, de dos por cuatro metros. Y se pinta un mismo estampado y de ahí se eligen cuántos tamaños de sombreros caben en esa misma tela. Y después se cortan y se confeccionan. Nosotras somos conscientes de que somos principiantes y por lo tanto, contamos con la ayuda de expertos para la realización de todos nuestros procesos. Pero siempre desde un punto de vista que es más creativo, por así decirlo. Me llamo Jorge y me dedico a la confección. Llevo 30 años justo este año. La parte de creación del sombrero empieza con la creación del patrón, con la idea de qué tienen ellas, de la volumetría. La complejidad es que en dos dimensiones tienes que crear tres. Ese es el género. Lo tenemos por tiempos. Tenemos cuatro tamaños normalmente de sombrero y oscilan entre los 35 minutos a las dos horas. Porque estos sombreros son muy artesanales. Tenemos otro apartado que son los drops, que es donde tenemos más pie a la experimentación. Que por ahora solo hemos realizado el drop de marmoleado. Que es una técnica antigua japonesa para la encuadernación de libros y de papelería. Y que hemos conseguido aplicar a la tela. Y nos parece muy interesante. Pero es como el área en el que queremos trabajar para la experimentación. Las pruebas, por así decirlo, de cosas que nos interesan. En cuanto al acabado, para nosotras lo más importante siendo un sombrero de lujo. También es importante que esté bien acabado, que esté bien confeccionado. Que los materiales sean 100% sostenibles. Me llamo María y me dedico al diseño de producto. Pero bueno, un poco más desde el punto de vista de la estrategia de colecciones. Aparte más de gestión relacionada con el diseño. Yo creo que aquí lo que hay es una idea y un impulso. Lo primero, el primer producto de Romualda haya sido el sombrero. No creo que sea casualidad. Es visualmente muy poderoso. Parecen cerámicas. O sea, los veo como piezas de arte utilitario. Es como una pieza artística. Lo que sin duda hace especial a Romualda es la pintura de Cristina. Los demás solo tenemos que hacer que eso brille. No lo veo en absoluto como una marca de moda al uso para nada. Pero sí que creo que puede ser como la semilla de muchos proyectos creativos muy interesantes. De piezas con las que se puede convivir de una manera o de otra. Creo que esa es un poco la dirección que tendrá. Y creo que va a ser muy bonito vivirlo. Todo hay que ver con nosotros. Lo trasladó este tipo de Lo trasladó este tipo de